está para galletitas amigos recuerden que por aquí podrán mirar podrán ver los números según los menciones uno por uno para aquel que tiene problemas de audición y no puede escuchar lo que aquí hablo en el vídeo pues por aquí podrá escuchar los números y vamos a empezar amigos míos dándole me gusta vamos a empezar dándole me gusta el vídeo suscríbete a mi canal de youtube y activa la campanita de notificaciones para cuando suba mis vídeos de llegue la notificación y puedas mirar mis vídeos inmediatamente y compartan como siempre lo hemos hecho estos vídeos en sus redes con amigos y con familiares y vamos a mirar vamos a ver vamos a ver vamos a mirar cómo han quedado estos numeritos para este martes 19 de mayo vamos a ver cómo han quedado estos numeritos recuerden que estos números que les entrego para su análisis estudio e interpretación según la numerología estos números que han sido analizados de manera muy minuciosa de manera muy rigurosa tomamos en cuenta el día tomamos en cuenta el mes el año y un sinnúmero de factores y una serie de factores para poder hacer este resumen y entregárselo como siempre lo hemos venido haciendo amigos míos vamos bien vamos bien vamos muy pero muy bien no vamos a hablar de día atrás no hablar de día atrás ya les dije que vamos a concentrarnos de ahora en adelante ya en los hechos como decía mi abuela hablaron háblame con hechos vamos a mirar miren estos numeritos están quedando organizado de la siguiente manera de la siguiente manera 56 65 56 65 56 65 así están quedando organizados estos números amigos míos para este martes 19 martes 19 de mayo del año 2000 del año 2020 el mes de mayo el mes número 5 del año y el año 2020 20 20 más 20 igual a 40 ya estamos dándole los toques finales y a nuestro vídeo que vamos a estar subiendo aquí a mi canal de youtube con las predicciones para el mes entrante y también con las predicciones para lo que queda de el año 2020 el año 2020 sin duda alguna será un año que quedará en la historia de la humanidad será un año que quedará en la historia para la humanidad pero sobre todo el año 2020 ya como lo habíamos dicho antes es un año del despertar de la conciencia es el año de un renacimiento espiritual es el año de un despertar de un despertar de la conciencia pero sólo vamos a hablar en los vídeos que vamos a estar subiendo más adelante así que estén muy pendiente aquí a mi canal de youtube amigos míos vamos muy bien ya ustedes están mirando estamos aquí en mi canal de youtube y ya somos más de trescientos noventa y un mil setecientos setenta y siete suscriptores vamos creciendo seguimos creciendo muy bien y gracias a todos los que están dándole me gusta al vídeo muchas gracias a lo que le están dando me gusta al vídeo muchas gracias de corazón a lo que comparten este contenido en sus redes con amigos y familiares y gracias a todos los que día a día se suscriben a mi canal de youtube aquí le entregamos los números para hoy analizados ya de manera muy minuciosa para su estudio análisis y interpretación y seguimos como dicen en el béisbol sacando la bola del estadio con home run a base llena mis amigos les he dicho le he comentado que cuando en este análisis en este estudio se manifiestan estos números también podemos encontrar lo que es cincuenta y nueve noventa y cinco me pica la mano me pica me pica la mano la maleta y lo bulto llena lo temprano seguimos sacando la bola del estadio con home run a base llena como dicen en el béisbol y amigos míos tan pronto pase la tormenta iniciaremos como siempre estos vídeos y vamos vamos muy bien vamos muy bien así que mantenernos firme y no claudicar no tirar la toalla y mantenernos siempre con la fe y alta bien alta y con la moral alta como dicen la moral debe de estar alta a más de mil metros de altura porque lo posible está hecho y lo imposible lo que se va a hacer y ya ustedes están mirando cómo son las cosas cada día cada momento es una oportunidad que tenemos para ver coronado de éxito nuestros más anhelado deseo pero para capturar ese tan anhelado éxito tienes que mantenerte con fe y con disciplina con entusiasmo no puedes claudicar no puedes bajar la guardia no puedes tirar la toalla y siempre con fe con fe porque la fe es la certeza la convicción de lo que se espera y lo que no se ve mujeres y hombres que todo lo creían perdido hoy han visto coronado de éxito sus más anhelados deseos y continuamos exponiendo estos números para este martes 19 de mayo estos números quedan organizados de la siguiente manera 57 75 57 75 así están quedando amigos míos estos numeritos estos números para hoy los números para hoy así están quedando organizados tomando en cuenta diferentes secretos de la numerología tomando en cuenta diferentes fórmulas de la numerología hacemos este análisis y le entregamos estos resumen recuerden que en numerología se suman todos los dígitos y al final se reduce a un solo dígito la cantidad obtenida se suman todos los números y al final se reduce a un solo dígito la cantidad obtenida para su análisis estudio e interpretación vamos a darle me gusta amigos míos al vídeo vamos a darle me gusta al vídeo suscríbete a mi canal de youtube y sigan compartiendo este vídeo como siempre lo hemos venido haciendo estamos muy contentos nos hemos mantenido aquí con todos nuestros seguidores y con todos los que puedan mirar este vídeo entregándole nuestras palabras entregándole nuestras mejores bendiciones deseándole todo lo mejor estamos aquí y nos hemos mantenido aquí de pie firme a pesar de las dificultades o a pesar de las adversidades me he mantenido aquí firme entregándole mis palabras cargada de fe entregándole mis palabras cargadas de optimismo cargada de perseverancia para que puedas rebasar con entusiasmo las dificultades que agobian tu diario vivir vamos muy pero muy pero muy bien muy pero muy bien y continuamos exponiendo estos numeritos que están quedando organizado de la siguiente manera 6996 6996 recuerda que por aquí podrás mirar los números según los menciones uno por uno para que el que tiene problemas de audición pues por acá puedan mirar el vídeo y vamos a ver amigos míos cómo están quedando estos numeritos vamos a ponerle un poco del secreto te acuerdas del secreto te acuerdas te acuerdas te acuerdas te acuerdas o no te acuerdas el secreto y amigos míos que bien me siento me siento muy bien con optimismo con optimismo y eso es lo que quiero transmitirle a todos optimismo fe perseverancia optimismo disciplina entusiasmo eso es lo que quiero transmitirle a todos estos números están quedando organizados de la siguiente manera 6 7 7 6 6 7 7 6 compartan este vídeo en sus demás redes con amigos con familiares en tu facebook en tu whatsapp en tus grupos compartan este vídeo en sus social media también compártanlo y con muchos semejantes estudios compartan este vídeo para que estas bendiciones lleguen por doquier después de la tempestad después que pase la tormenta como dicen iniciaremos como siempre estos vídeos y vamos a entregar ya el resumen completo cuando se manifiestan estos números así quedan organizado de la siguiente de la siguiente manera nueve siete siete nueve así amigos míos han quedado organizado estos números para hoy para hoy martes 19 de mayo atención estados unidos primera potencia mundial atención méxico atención guatemala costa rica honduras nicaragua panamá colombia venezuela ecuador paraguay uruguay uruguay chile argentina brasil atención españa atención suiza república dominicana islas vírgenes y cuba los números de hoy aquí están los números para hoy aquí están los números para el día de hoy aquí están darle me gusta el vídeo compartan este vídeo y manténganse conectado aquí en mi canal de youtube esto apenas empieza ahora amigos míos le mando un fuerte y caluroso abrazo a todos los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo y